¿Qué tal amigos? Aquí afentando un poquito por la mañana, no te olvides que de la clase que está ahí todos los días, bien aseado, es decir, tomarte una buena doña, tomarte una buena vestimenta y un buen despedalamiento de tu cama, para dilucir bien y para ti, para los demás. Segundo, debes de impresionarte bastante bien, o sea, un buen día, si te quiero, que tiene energía, que te cuesta y que te ponga algo, no, se darte. Pero, debes de leer algo todos los días de la mañana, antes de pisar, pues, de tu hogar, porque, porque la información es correcta y es correctamente, la ponemos en radio, no ponemos en función. Cuatro, debes de saber, que tiene un cambio entre los tres estés aquí, es decir, vas a tener, pues, y todo lo que yo hago, así que todos los días, inventa, inventa, y ahora me dices cuando vos te consigues, buena lucha, buena aventura, buen despedalamiento de tu hogar, gracias. Por lo tanto, voy a seguir, así que estoy invitándome, todas mis turno, vamos a ir, bueno, tenemos duraduras, más limonistas, billete, ¿no? Billete, ese es el otro, lo que tengo. Me he quitado un poquito, para salir a la cabeza. Yo te diré que es importante que te partites por la mañana, porque es cuando tu piel está descrita y es el que más fácil de cortar la mano. Y aquí chicos, como les dije, es bueno que te partites por la mañana, porque por la mañana tu piel, tus ojos están descrita y es el que más fácil de cortar la mano. Así que, y no, 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 el que te está haciendo es de manera hacia abajo, de arriba hacia abajo, yo, cuando estoy rápido, pues, a veces me doy de arriba hacia abajo, de al centro, de arriba, de toda la manera, que la manera correcta de que te haces, que debe ser así, de arriba abajo, y de arriba hacia abajo, quítate primero las barras donde se han hecho más detalles que está con el yo, yo aquí empecé más, tiene una realidad digital en el bozo, o sea, en el bigote, porque la bata es mucho más dura, digital, digital, y, como es mucho más dura, y, es mucho más dura, pues hay que aprovechar que la basura bola está nueva, o sea, que tiene, que no está tan usada, para cortar la barba, que es mucho más útil, para evitar el bigote, para evitar algo que es mucho más dura, perfecto. Repito de hoy chicos, todos los días que estoy bien llego a la casa, bien luchado, bien demasiado, bien luchado, bien leído, y con una lista de las enganes que quiero llevar a cabo la Esta parte de aquí, si tú quieres saber si tu patilla está igual, tú debes primeramente hacer así y podrás saber si está igual. Por ejemplo, esa yo sé que está aquí. Otra vez me la mido a través de la oreja aquí. Por ejemplo, yo sé que esta está un poquito más grande. Yo la mido a sí mismo, del mismo donde termina la oreja. Como yo sé que la oreja termina aquí, pues me la alejo del mismo lugar, en el mismo lugar donde termina la oreja. Y chicos, eso es todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Por ahí nos vemos. Ya va. Traigo de olla.